Luces, cámara y acción, ahora la presión soy yo Memorizo del guión, donde caigo soy el boss Todo el tiempo conectando baby, vacilando lo necesario baby Luces, cámara y acción, ahora la presión soy yo Memorizo del guión, donde caigo soy el boss Todo el tiempo conectando baby, vacilando lo necesario baby Llamamos los panos y prendimos el flash Influenciado por gramas de fly, soñando despierto pa' generar cash Estamos viviendo como dijo Nash, no hay par de mosca eliminó con Ray Memo de 40 y les caigo en Hawái, no asusta tu pinta se pinta en Sprite Con R-C-8 y un polonai, every time, every time Bajamos palton y después a mi high, un par de locas que me dicen guay Muy mala mía al siguiente dive, el ritmo en la genética Mantenemos toda la estética, escucha tu ritmo está pésima No te vayas, pones frenética Todo lo que quiero lo alcanzo, golpes con furia de Tyson Si es que la rompemos con Rackson, las luces prendidas y action Action, 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 action Ya te dije que no me llames, yo vivo improviso, no planes No vayas a buscar que te engañes, después que solita te rayes Mi flow es de gasta y de calle, no estoy pa' frisita de valle No me dediques más tu baile, cogemos escuchando Kylie Luces, cámara y acción, ganan la presión Soy yo, memorizo, talky on, donde caigo soy el boss Todo el tiempo conectando, baby Vasilando lo necesario, baby Luces, cámara y acción, ganan la presión Soy yo, memorizo, talky on, donde caigo soy el boss Todo el tiempo conectando, baby Vasilando lo necesario, baby Nena, no me echapes de gil, que yo no soy así Solo venga el street, y si tanto te duele Dime por qué vienes, de lunes a viernes Te marcha a los fiendes, que otro amor te brinde Pareces de quinta, te guajeas con whisky Y todo eso es un misterio El que riega el último va a reír, siempre es mejor Siempre es mejor, siempre es mejor Siempre es mejor, siempre es mejor Siempre es mejor, siempre es mejor Siempre es mejor Yara, yara Siempre con los mejores Red Music, R-B-I, R-B-I Yo he, flow, music, baby Baby, baby Rompemos, ok Rompemos, jajaja Te llamó más tarde para ver en qué quedamos ¿Te parece? Uh, 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 uh Rompemos, jajaja Rompemos, jajaja Rompemos, jajaja